Se me está dibujando y la Universidad Politécnica de Valencia fue la perfecta combinación para mí entre lo que es la obra que conocía por parte de mi abuelo y lo que es los dibujos que hago yo siempre. Haz lo máximo que puedas, disfrútalo y llega hasta donde tengas que llegar. ¿Tienes un sueño? Haz como Antoni. Ven a la UPV.